Bueno, hoy día claramente vamos a homenajearla, pero también es otro momento para homenajearla y bueno, recordarla como era, la verdad que para los que la conocían, que era muy agradable, que me encantaba bailar. Y justo este mes, septiembre, que es también la felicidad, es muy raro recordarla porque es el mes más alegre. También en un momento nos reuníamos todos para festejar nuestra dedicación a la salud. Así que bueno, también es un mes que la verdad que va a quedar siempre, siempre nos quedamos a hacer. Y como ayer me decía a mis compañeros, es un momento bisagra, muy bisagra, tanto en la barra, porque la SUFI, trabajar en un hospital, es como un lugar donde comemos, dormimos, hacemos amigos, todos hacemos tareas de la SUFI y nada, no es el trabajo, pero en el medio tenemos tiempo. Hacaba 30 años en el hospital y es como imposible dejar un pedacito de la SUFI en cada lugar del hospital. Así que vamos a hacer un antes y un después para nosotros, la verdad que no se sabe cómo vamos a seguir, pero seguramente con la luz de ella, la alegría que siempre tenía y eso que siempre te sucedaba un problema, siempre te ayudaba. Eso, bueno, no es paipar a la SUFI, pero bueno, el chico y como se llamábamos, la familia nos trae, es para todo, así que la verdad que bueno, es una gran pérdida, no perdí a ningún compañero, pero no nos imaginamos perder a la SUFI. Es como muy irónica la vida de volver a él, a nuestra jefa de enfermería, a la que está en todo. Emilia, leíamos por ahí, vos lo decías también, acerca de la cantidad de años que ella llevaba prestando servicio en el hospital y bueno, además con la actitud, con lo que vos lo decís, formó mucha gente en este camino ella. Sí, sí, no sé, que fue una excelente compañera, también ha sido una formadora de creo casi todas las cortes de enfermería que ha tenido en la Valle, así que ayer vimos cantidad de enfermeros, no solo del hospital Chico y despidiéndola, enfermeros de OCEP, enfermeros del área sanitaria, enfermeros que no están despidiendo en la Valle, pero que alumnos que iban a agradecerle, la verdad fue muy emocionante, muy emocionante, fue como, la verdad que no se permitía en esos momentos, pero lo que vi fue que religió la puerta del hospital y para despedirla a ellos, la familia estaba también, y como vos decís, estaban todos los alumnos que han pasado por él, por una gran formadora hasta el último momento, no hace ni un mes que la vi haciendo clases de espacios. Y la verdad que es como que no se permitía en esos momentos, que hace días estaba activa. Activa y trabajando. Trabajando, su actividad docente, su actividad de amiga, de compañera, de madre, de esposa, la verdad que es una persona que fue muy destacada en todos los aspectos de la vida, así que... Para quienes no la conocimos personalmente, pero sí, conocíamos de su figura y su rol en la comunidad, una compañera de la radio nos decía hace un rato, sí, fui al hospital, estuve con ella, la vi, bueno, me la crucé porque tuve que ir al hospital y demás, y estaba trabajando, activa, moviéndose, y hoy no está por este bicho que nos tiene. Y ayer veíamos, y queríamos compartir la reflexión y tu opinión, Emilia, porque ayer veíamos en un canal muy visto de la televisión mendocina una médica diciendo que hay que salir a la calle, que hay que sacarse el barbijo, y de repente vemos lo que está pasando con los trabajadores y las trabajadoras de la salud, y bueno, y particularmente nos toca hoy a los lavallinos y lavallinas muy de cerca. ¿Qué opinión te merece esta gente que no está entrando en conciencia? Sí, la verdad es que como esta pandemia sorprendió al mundo y nos sorprendió como provincia, como departamento, también es que ha sorprendido a los investigadores en cuanto a las características del virus. Por eso hay un montón de investigaciones, un montón de programas que indican el seguimiento de cómo va el recorrido del virus en el mundo, pero también hay un montón de gente que se dedica a dar su opinión desde el punto de vista personal o algo que creó durante este experimento. Pero creo como haceros de la inocencia, creo que debemos seguir como comunidad los consejos que se dan a nivel comunitario. O sea, un consejo y una opinión individual puede flexibilizar y puede hacer un clic en las personas que ya venimos cumpliendo la cuarentena y todo lo que indica cuidarnos del coronavirus. Así que la opinión individual de una sola persona no puede tener tanta fuerza como es la evidencia científica que dice. que tiene una velocidad de contagio altísima que afecta individualmente a algunas personas de manera letal, que afecta mayormente a los adultos mayores, que puede pasar asintomático a los jóvenes. Entonces los jóvenes son los que tienen que ahora, digamos, si bien los grandes siempre han cuidado de los jóvenes, ahora son los que tienen que cuidar a las personas mayores y creo que eso tiene que ser lo que circula en la comunidad y no el mensaje de una sola persona. Emilia, obviamente a pesar de la dolorosísima pérdida de Susana, ella era una mujer relativamente joven en virtud de una situación de edad que por ahí tiene víctimas mayores y también con un problema de salud previo, pero que según tenemos entendido está muy controlado, vos no lo podés confirmar a esto. De alguna manera indica que no la tenemos tan fácil, ¿no? No, no la tenemos tan fácil los equipos de salud porque como te digo, desconcierta. De repente hay personas mayores que la pasan asintomática, personas mayores que salen de una neumonía bilateral y personas jóvenes que se han ido tan bien, si bien son las menos, pero la verdad que tiene una expresión muy diferente y todavía no se encuentra cuáles, si bien se está haciendo millones de estudios y hay acercamientos hacia quiénes son más vulnerables o no, pero a veces desconcierta estos casos como el de la Susana, que no pudo salir de su reunión bilateral y se hizo todo lo humano y médicamente posible y no salió. La verdad que bueno, todavía no se conocen todas las características que hace a nivel molecular el virus, pero de lo que se sabe es de lo que ya saben que afecta más a los adultos mayores y algunos pacientes con comorbilidades como Susana han pasado asintomáticos. Entonces, la verdad que como está muy difícil para la parte de salud porque es desconcertante. En ese sentido, en un ratito más vamos a charlar con gente de la Fundación por una Salud Inclusiva que nos ha acercado a un informe sobre cómo está la situación de las terapias intensivas en la provincia y vamos a tener ahí más información. En general, digo, la situación del personal de la salud, del CICOLI y en el departamento todavía no es tan complicada o se ve como en el resto de la provincia? Mira, procesos de brote institucionales no han habido. Si bien hay compañeros que se han tenido que aislar, se hisoparon, volvieron, muchos no tenían COVID, después otros, bueno, son familiares de Susana y bueno, están todos de ahí lados, pero en general todavía procesos de brote no, pero no han habido compañeros que se han contagiado porque son familias sanitarios. Por ejemplo, mi marido y yo somos los dos sanitarios, o sea, el enfermero y el enfermero. Y así hay otras familias que también, no sé, trabajan los chicos y la esposa también en otro lado y se contagian la esposa y bueno, en ese caso, viste, es una cadena de exposición que tenemos todos los trabajos en salud y que no estamos exentos de los agentes, pero episodio de brote, brote, no, no ha habido en el CICOLI. El diálogo es con... Que se haya tenido que cerrar un servicio, cerrar el hospital, no. Se entiende. El diálogo es con Emilia Díaz, odontóloga, trabajadora del Hospital CICOLI, compañera de trabajo muy cercana de Susana García. Emilia, volver a agradecerte el tiempo, abrazar en tu persona y saludar en tu persona a todos los trabajadores y trabajadoras del CICOLI desde Radio Tierra Campesina y pedirte unas palabras de cierre en virtud de la figura de Susana también para cerrar recordándola a ella, que es una pérdida que me parece que lamentamos toda la comunidad de La Ballina hoy. Sí, como te digo, sí. Es una pérdida muy, muy irónica para nosotros porque era el alma del hospital, era una madre para todos y realmente, sí, ayer intentaba buscar explicación qué era, por qué tan rápido, todos creemos que no era tiempo, intentamos consolarnos en que, bueno, Dios obra de extrañas maneras y en esto Dios obra de extrañas maneras, ya que es tan representativa y es así para el CICOLI, para los la ballina, porque no había un la ballina que no la conociera de alguna manera, tanto porque fue educadora o porque trabajó 30 años a servicio del hospital. Creo que es un claro mensaje, no veo otra forma de explicarlo porque ese Dios se la llevó. Un claro mensaje para todos los la ballina de que hoy se llevó a la Luz, a la Susi, pero se puede llevar a cualquier ser querido, entonces cuídense, usan bien todas las medidas que tengan que hacer porque el dolor que hoy como compañeros y la familia, el dolor que atraviesan es inexplicable, es un momento en donde las personas que se van no se las puede despedir como se las tiene que despedir, no hay mucho tiempo para compartir con ellas, entonces creo que la Susi tal vez no quiso dejar un mensaje con esto o Dios trabajando de extrañas maneras. Así que Susi, donde estés, estoy segura que está totalmente iluminándonos como trabajadores porque éramos así, una familia que nos ayudábamos unos con otros y donde estés siempre la vamos a recordar, no va a haber un día que no la recordemos porque ella llenaba todos los espacios del hospital y de su familia y de sus amigos seguramente. Así que bueno, les agradezco el tiempo, les agradezco el homenaje. Gracias.